Avanzando, señor Raúl. La señora Charito le está esperando. Sí, me está esperando para que le pida disculpas. ¿Qué quieres? ¿Esto Charo? ¿Para qué? ¿Para qué la buscas? ¿Para refregarle tu felicidad en la cara? ¿Quién es? El platanazo. Quiere ver a la Charo. Yo la llamo. El platanazo te vino a buscar. Ay, reina. El tazorno fuera con cara de circunstancia no puede ser malo. No, no voy a salir. Dime una cosa. ¿Qué anillo te costó más? ¿El de la Viviana o el de la Charo? No tengo por qué responder esa pregunta. ¿Te costó más el de la Viviana? ¿Por qué? Si la Charo vale mucho más. Perdón, pero Charo me está esperando. Un momentito. No, no. Charo no quiere venir. Mejor. Para que tú no vuelvas a jugar con sus sentimientos. ¿Por qué jugaría con los sentimientos de Charo? Si ella ya no quiere nada conmigo. Charo. Charo no quiere. Por favor, Charo. Ya que se dio el afán de venir hasta acá, que lo escuche. No, la Charo no quiere verlo. Que se quede y hablen. ¿Ya? Tú no te metas. Yo creo que estamos propiciando algo que no es correcto. ¿Nos pueden dejar a solas, por favor? Vamos. Vamos, no. Charo, discúlpame por haber entrado así, pero tenemos que hablar. ¿Nos pueden dejar a solas, por favor? Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Bueno. Ahora sí podemos conversar. Por última vez. ¿Por qué dijiste que esta será la última vez que hablamos? Porque ya no puedo más, Raúl. ¿A qué te refieres? Nuestro matrimonio se terminó. Y cuando una relación se termina, se termina. Es mejor pasar la página. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Podemos ser amigos, ¿no? No podemos ser amigos. ¿Por qué no? Eres amiga de Lucho. No somos amigos. Estamos obligados a convivir. ¿Y tú no sabes lo desgastante, lo agotador que es tener que llevar la fiesta en paz con Lucho? Con su familia, con su mujer. Además de tratar de sacar adelante a mi familia y encima, como si fuera poco, cruzarme todos los días contigo y tu noviecita, que lo único que quieren es sacarme de quicio cada vez que pueden desde su terraza. Se besan, se abrazan, gritan su amor a los cuatro vientos como si a mí me importara. Bueno, nosotros no... Bueno, te digo que a partir de ahora pueden hacer las demostraciones que les venga en gana, porque a mí me importa un soberano pepino. Bueno, Chero, te juro que nunca fue nuestra intención molestarte. Me molesta. ¿Por qué? Si acabas de decir que te importa un soberano pepino. Me molesta que quieran molestarme, Raúl. Bueno, eso es un poco confuso. ¿Puede ser un poco más específica? Ah, ¿quieres que sea más específica? Por favor. Bueno, dile a la idiota de tu noviecita que no quiero que se difuercen y traten de humillarme cada vez que se crucen mi camino. Bueno, Chero, si yo estoy acá es para pedirte disculpas por lo que hizo Viviana. Ella había tomado un poco y... No sé qué tiene conmigo, ¿ah? Me odia, me tiene celos, me trata como si yo estuviera todo el tiempo haciendo cosas para que regreses conmigo. Y yo no quiero regresar contigo, Raúl, ya no. Y por lo mismo, para llevar la fiesta en paz, como nos vamos a seguir cruzando y antes de que yo pierda los papeles y termine trapeando el piso con tu novia, te pido, por favor, que si nos cruzamos, hagamos como que no existimos el uno para el otro. ¿Ok? Sin mediar palabra. ¿Si eso es lo que quieres? Sí. Eso es lo que quiero. Desde ese día que pasé el ridículo yendo a tu casa a llevarte ese chifón. Lo único que quería era no volverte a ver nunca más en mi vida. Pero así es el destino, pues, ¿no? Te pones frente a mí una y otra vez. Y tengo que cruzarme contigo. No te importa. No te das cuenta. Encima, vienes a tocarme la puerta a pedirme consejo para amistarte con tu novia. ¿Te das cuenta lo absurdo que suena eso, Raúl? Y claro, la tontonaza te abre la puerta, te escucha, te aconseja, en lugar de botarte a escobazos de una buena vez. Perdona, Michelo, no pensé que te había molestado tanto. ¿Cuándo te has dado cuenta de lo que a mí me afecta o me duele? Hemos estado casados, Raúl, y no me conoces. Por eso es que estás ahora aquí, como tienes idea de nada, parado como un tonto, pidiéndome que disculpe a tu noviecita. Cuando yo lo único que quiero es que salgas de mi vida de una buena vez. Muy bien. Me voy. Muy bien. Ya conoces la salida. Fin. Se acabó. ¡Gracias! Muy rico el chifa, señor Raúl. Gracias, ¿ah? Realmente Charo no quería verme. Te lo dije, platanazo. Ya, no digas más. Lo escuchamos todito. Permiso. Ahí se fue la última oportunidad de que la Charo se vaya de esta casa. Bueno, les agradezco que me hayan permitido este momento tan liberador, pero espero que sea la última vez que escucho que yo debería regresar con Raúl. Él es feliz a su manera, como una tonta, pero es feliz. Y yo no tengo ganas de convertirme en una mujer como tú, reina Pachas. Uy, qué tosca. Yo tengo bien claro quién soy. Y no he nacido para terminar con el noviazgo de nadie. Ay, Charito, yo creo que hablaste de más. ¿Por qué, Teresa? Tenía que poner en orden mi vida. Dejar el pasado donde corresponde. Y creo que he sido bastante clara con él. Es que la Tere se fue de boca y le dijo al platanazo que no juegues con tus sentimientos. Así que ese discursito muy emotivo, muy bonito a todo, pero francamente ahora el platanazo debe tener bien claro lo que tú sientes por él. ¡Perdóname! Tere tenía razón. Charo todavía siente algo por mí. ¿Y recién se da cuenta? Señor Raúl. Sí. No en vano soy el guachimán de las lomas. ¡Yo lo sé todo! Sí, claro. La señora Charito no le olvida, pero usted justo se va a casar. Y a mí me parece que tampoco tiene las cosas muy claras. Digo, ¿no será que se está apurando con esto del matrimonio? ¡Mi amor! ¿Ah? Te estaba llamando. Apagué el celular, mi amor. ¿Compraste algo de comer? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Quieres guantar? ¡Guantar! Eh, no. ¿No qué? No, no compré nada para comer. ¿Y qué estaba...? Ah, te disculpaste con Charo. Sí, sí, hablé con ella. Muy bien, ese es mi nombre. Bueno, ya que te sientes mejor, ¿por qué no vamos a la oficina a trabajar? Pero compremos algo de comer primero, por favor, que tengo hambre. Ah, no, te compro algo en la cafetería, ¿sí? ¿En la cafetería? Sí, sí, en la oficina. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me estás castigando así? No te estoy castigando, tendría que hacer algo así. Ya, está bien, voy por mi cartera. Bonito, eh. Charo no estaba. Ya, ¿y? No tienes por qué hacer eso. Yo hago eso porque quiero, porque soy así, porque soy extrovertida. No necesito a nadie que me mire. Esa huele, ¿no? Tiene que. Gracias. 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 Gracias.